¡Suscríbete al canal! Y aparte me lo mandaban mis amigos y me ponían, neta yo estoy así cuando estás en la mesa, porque cuando estoy en la mesa y alguien pide así como algo, digo una hamburguesa está bien, hasta una pizza, pero algo frito me ofende y yo, lo frito es muy malo. Bueno, ¿sabes que yo desayuno siempre molletes y yo desayuné claras de huevo porque ibas a venir a la entrevista? ¡Ay, cállate! Y que no me vaya a oler. Pero así me describe la gente y dice, así siento que estás en la mesa, como que viéndome así yo, lo frito. Luego esta, si no eres una mamada fix, no mereces vivir, barba de regil. También había uno que decía, nosotros tenemos a la Max Steel mexicana, que era un muñeco supermame y yo era, obviamente era yo, aparte en una foto normal mía y yo, ok. ¿Qué te gustó, te molestó, hubo un momento medio de tristeza, te sacó de onda? Voy a ser totalmente sincera. Sí, sé honesta. Aquí, conmigo, la verdad casi todo el mundo es muy honesto y lo agradezco mucho. Contigo y siempre, yo siempre soy honesta. Cuando empezaron a llegar, al principio me preocupé porque sentí que era un ataque y pensé, ¡ay no! ¿Pero por qué me están atacando? Pues, ¿qué dije? Después escuché lo que dije y dije, no, pues más bien no dije nada. Yo, malo que hubiera dicho, toma vodka y después anda en patineta una hora por la calle en la condesa, ¿no? Es como, oye, pones en peligro a nuestros hijos, bárbara, sé consciente. Pero no, más bien dije, si quieres tener un cambio en el cuerpo, si te quieres amar más también, pues no destruyas tu cuerpo. Tu cuerpo es tu casa, tu estómago eres, ¿no? Lo que comes. Entonces, cuando vi lo que dije, porque luego uno dice tonterías, ¿no? Y dije, ah, no, no dije nada malo. Más bien, pues, sí se presta, pálmeme. Ya después cuando vi que eran demasiados, pues no me molestaron, me gustó porque aquí entre nos, pues me hice más famosa. Claro, por supuesto. Entonces, y no en algo malo. Pero además, y no en algo malo, exactamente. Porque me posicioné en una cosa que es del fitness, de como duerme Bárbara de Regil y una chava en plancha. El hijo de Bárbara de Regil y un bebé en plancha. Entonces, ya eran memes del fitness que dije, pues está padre, porque sí es algo que va conmigo que soy. Porque sí soy. Ajá, sí soy. Sí soy eso hoy. Ajá. Obviamente hay cosas que sí han salido que sí de repente digo, ah, ¿por qué? O sea, que me operé la cara o cosas que digo, neta. O sea, soy la persona con más arrugas, o sea, bueno, con más... A ver, sonríe. Sí. Pues no tienes tanto. No, no, sonríe hacia arriba así para verte las patas de gallo. No, no tienes casi. Bueno, o sea, que sí se mueve la cara. Sí. Entonces, eso sí, hay cosas que sí digo. ¿Nunca te has puesto botox, nada de eso? No, todavía no. Ok. Tal vez a mis cuarenta. Yo sí, una vez, no te lo pongas. Te lo juro, no, no me gustó. ¿En serio? Sí. Ahorita platicamos. Sí, me lo puse y no, no me gustó, se me hizo raro. Sí, como que no me sentía muy acartonado. Pero bueno, en fin. Pero bueno, yo tengo veinte años más que tú, entonces... Sí, tal vez... O sea, como que dije, ¡ay, sálvame San Botox! Y ni nada. Tal vez en un futuro sí me vaya por la opción de alguna cosa. Pero ahorita soy yo, estoy natural, tengo treinta y dos años, me gusta mi cuerpo, mi cara y todo. Pero los memes me gustaron. Ok, perfecto. Sí, ¿y cómo dices? Al final fueron... Y sí fue como... porque en realidad no era el ataque, sino el rollo era como... Guau, o sea, es como tenemos a nuestra Max Steele y es como duerme ella, como vive ella, pero no era algo malo. No, me sorprende que la gente me pregunte, ¿qué opinas de los ataques? Y yo siempre contesto, ¿qué ataques? Para mí no fueron ataques. Digo, hay gente que me dice, Bárbara, déjame vivir yo como lo que quiera y yo... Sí, sí, sí. ¿Cuándo fue el último mes que te echaste veinticinco vodkas y... o bueno, unos tacos fritos, veinticinco es too much, pero... ¿Cuándo fue el último mes que te echaste unos tacos fritos? No manches, no, no hay manera, ¿no? ¿No? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah, pensé que era cara de que hace poquito. No, no. ¿Cuándo fue la última vez? No, pues... antes de conocer a Fer. O sea, si yo te invito aquí unos tacos de los panchos en la esquina de carnitas, ¿no? ¿No le entras? No, sí son fritos, no. Ah, ¿y qué? ¿Sacas las carnitas o qué hacemos? Asado, sí. Pero vamos a un lugar de carnitas. No, asado sí, frito no, no hay manera. O sea, yo te digo, oye, me caí, me caí, está increíble, tal, te quiero platicar un proyecto, vamos aquí a ver unos tacos de carnitas. ¿Qué me dices? No. No, pido algo asado. ¿Que no sean carnitas? Que no sea frito. Ok, o sea, no podemos ir a los carnitas. No podemos ir a los tacos, lo siento yo. Santa, ¿dónde te llevo? ¿Dónde te llevo? Este... Pues llévame a la cochinita de aquí de la esquina, al Túrix. No, bueno, si no es frito, acepto. Ok. O sea, para poder hacer un business contigo, si no es frito, acepto. Acepto. O sea, que metan una comida en una cubeta de aceite, no lo tolero, no puedo y... Es más, ¿me quieres fregar? Hazme comer unos tacos fritos y me vas a meter al baño diez horas, o sea, no hay manera. No los procesa tu cuerpecito. No hay manera. Te tardas más en hacer el asunto. Oye, ¿a qué horas empiezas a hacer ejercicio todos los días? Depende. Si estoy grabando, a las cinco de la mañana. Hoy me desperté a las cinco y media. Este... La tarde, ¿eh? Sí. La tarde. Me despertaba a las cuatro. Me despertaba a las cuatro. Pero si no... ¿Y a qué horas te duermes? Ay, como a las diez y media, once, pero es que luego Fer no apaga la tele. Ajá. Y yo... Voy a hablar con él, voy a hablar con Fer. Sí, 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 yo voy con Fer. Pero si no, a las ocho, cuando estoy tranquila y no tengo... ¿A las ocho? Sí, pues si es que te desarmes tan temprano. Sí. Y estás muerta. Entonces te levantas cuatro y media de la mañana a cinco y empiezas a hacer ejercicio. Hago ejercicio. Y todos los días. ¿Sabes? Ni un día. ¿No hay ni un día de descanso? No hay ni un día de descanso. ¿Y te hace falta o no? Soy feliz. Cuando no hago ejercicio, soy como que me faltó lavarme la cara. Ok. Como que ando como... No me lavé la cara. Ok. Para la gente que no hace ejercicio, un... Así que le dijeras un ejercicio que empezara a hacer mañana. O sea, gente que nos está escuchando y te dicen, oye, pues me latió el rollo de Bárbara. Sí es cierto, pero no manches, esta chava está súper fit, tal, come bien, tal. Yo no puedo comer, yo tengo mi oficina, estoy en... Soy comando Godín, corro de un lado a otro. Te suplico, me dejes contestar eso. Sí, por supuesto, por eso te lo pregunté. Por eso te lo pregunté. Dime, ¿qué sería? Eso, Jordi. Todos empezamos de cero, siempre. Vamos a dar aquí un poquito de corazón para que... Yo no nací, no nací haciendo ejercicio. O sea, neta, empecé de ser un día de decir, ok, ¿qué hago? Fui a comprar una cuerda y empecé a saltar la cuerda en mi casa. Yo... ¿Ah, sí? Ese fue como tu primer ejercicio. Ajá. Digo, aparte que fui deportista, pero después de mi... Sí, dijiste la cuerda y vamos a darle. Yo tengo una buena relación con mi hija, o sea, la atiendo. Buena relación con mi marido. Trabajo. Voy a eventos. Veo por mí, o sea, hago ejercicio. Hago mis comidas o me preparo mis desayunos o mis cosas para alimentarme bien. Si estoy grabando, me llevo mi pollo con arroz, mis cosas. Si yo puedo, tú puedes. O sea, si yo lo puedo hacer, tú también. Porque tienes un día complicado. Claro. Y porque tengo una hija. Si dijeras, no, la chava no tiene hijos, acaba de casar. No, no. O soltera, sin hijos. No, o sea, tengo una hija que real tengo una relación con ella de, mamá, tengo que ir a terapia tal, o tengo que ir al dermatólogo, no sé. Y, o sea, tengo compromisos de hija, tengo con mi marido. ¿Qué onda, nena? ¿Vienes a comer? Sí, amor, voy para allá. O no, no llego a comer, pero llego a cenar. ¿Qué te preparo? O sea, tengo una vida de ama de casa. Claro. Combinada con. Trabajo. Soy actriz, trabajo. Esposa y mamá. Y ahora, y ahora, combinada con influencer, bloguera, que hago clases, hago cosas. Entonces, ya soy, porque es que ahora ser bloguera también es como que una chamba. No, claro, por supuesto. De hecho, bastante pesada. Sí. Entonces, ya soy como que, pues, las clases siento que es parte de bloguera, ¿no? Lo siento por ahí. Pero aparte soy actriz, ahorita voy a empezar una serie y mi personaje tiene esclerosis múltiple. Entonces, ando viendo todo sobre eso. Pero aparte mi hija, pero aparte mi marido, pero aparte yo. Pero también tomo espacio para mí, para mis uñas. ¿Qué haces cuando tú? No, pues, ejercicio. No, 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 que no sea ejercicio. O sea, ¿qué hace Bárbara Regil en su hobby personalito? La verdad que ejercicio es como mi momento. Pero, ok, ¿no ejercicio qué haces? ¿Las uñas? O sea, ¿qué te relaja? ¿Qué te gusta? Cocinar. Ok. Le encontré el amor. Me gusta cocinar. Como que es mi momento, como que nadie me habla. Estoy picando el jitomate. Lo disfruto. También trato de disfrutar las cosas que hago y que son parte de, por ejemplo, en el coche, cuando estoy manejando y hay tráfico, pongo mis audiolibros, aunque a mi mamá no le gusten, pongo mis audiolibros. Voy a hablar con tu mamá. Voy a hablar muy seriamente con tu mamá. Y vengo escuchando, ya sea uno de inglés, para aprender más. O uno de emocional. O sea, siempre escucho diferentes. Y pues estos son como mis momentos. Son como tus momentos. Ahora, oye, lo de Rosario Tijeras fue un trancazo. Te fue increíble. Felicidades. Ay, gracias. Muchas felicidades. ¿Qué es lo que viene? Y ahorita, por supuesto, ahorita vamos a hablar del evento, ¿eh? Sí, claro. Este, ¿qué es lo que viene ahora en actuación de lo que estás diciendo de la serie de con esclerosis múltiple? Pues ahorita. ¿Es serie, es novela? Es una serie, es una serie. Este, mi personaje tiene esclerosis. Mi pareja es Luz Felipe Tobar. ¡Guau! Es gran actor. Pues le vas a aprender muchísimo. Digo, yo lo admiro muchísimo. Sí, 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 sí. Sí, 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 gran actor, la verdad, sí. Y nuestra relación es tóxica, entonces está muy padre. Ok. Este, este año se estrenan dos películas. Una se llama Rebelión de los Godines. Ajá. Y la otra se llama Mexombis. Ok. La de Rebelión se estrena el 28 de febrero. Seguramente me tendrás aquí hablando de ella. Claro que sí, aquí es tu casa. Y Mexombis también está, se estrena este año. Y pues ya, en las clases. Oye, y decías tú, si ustedes, si yo puedo, ustedes pueden, me gusta. Y coincido contigo. O sea, uno puede encontrar ese tiempo para hacer las cosas a pesar de lo complicado que la pueda tener.